Exige al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo que liquide el gobierno el adeudo de más de 570 millones de pesos que mantiene con la Dirección de Pensiones Civiles del Estado antes de que se vaya. Vamos a exigir que se pague la deuda antes de que se vaya esta administración, si no corremos el riesgo de que lo que queden a deber no nos lo paguen. Pues no sé, vamos a buscar de qué forma podemos seguir presionando al gobierno. En entrevista, Antonio Ferreira dijo que los integrantes del Estaspe están dispuestos a presentar la denuncia penal ante las instancias correspondientes si no se liquida el adeudo y confió en que integrantes de los demás sindicatos que son afectados con el desfalco a pensiones civiles se sumen. Nosotros como Estaspe estamos dispuestos a presentar esa denuncia penal, pero yo creo que tendría más peso en que los otros sindicatos se sumaran a esta denuncia penal. Porque bueno, el Magisterio en general tiene más de 35 mil cotizantes, el Legislativo y Judicial también tienen un número de cotizantes que están siendo afectados también. El líder sindical lamentó que en la única propuesta de pago que hasta el momento ha hecho el gobierno se contemple liquidar 75 millones mensualmente a sabiendas de que el plazo no alcanzaría, además de que no se tome en cuenta el pago de los intereses. Nos dice el Secretario de Finanzas en la reunión que tenemos que ellos no tienen registrado el pago de intereses de todo este tiempo que tienen el adeudo cuando estamos hablando de alrededor de 40 millones que debieron de haber generado de intereses si ese dinero lo tuviéramos en el banco. Antonio Ferreira dijo que además de la falta de liquidación a la Dirección de Pensiones Civiles, el gobierno estatal ha venido cometiendo una serie de irregularidades en el trato laboral con ellos, por lo que destacó que podrán iniciar una serie de movilizaciones. Para Coasar TV, Sandra Saenz.